Margar y observar a tres personas que tengáis cerca. Según las estadísticas, tres de cada cuatro personas sufren un trastorno mental, incluida la depresión. Al día de hoy, la preocupación podría considerarse una enfermedad social. Muchísimas, muchísimas personas están sufriendo grandes emociones de preocupación, grandes momentos de preocupación. Y esto puede hacer, está haciendo que su vida sea mucho más pobre, más triste. ¿Cuántos de los aquí presentes habéis tenido en estas últimas semanas, o en este momento incluso, alguna que otra preocupación? Bien, ¿a cuántos os gustaría aprender alguna técnica, algún método que os pudiera ayudar de forma sencilla a quitar de encima esa preocupación? Pues si me lo permitís, me gustaría contaros una historia personal. Una historia basada en hechos reales. Mi historia. Esta historia comienza allá, por el año 2000, cuando con el boom de las .com vivíamos, pero bien repletitos, con los bolsillos llenos, todo era fantástico, todo era maravilloso. Prácticamente no había que esforzarse para nada. Las cosas ocurrían y además el dinero venía fácil y a partir de ahí, pues todo parecía como mucho más bonito. Sí que es verdad que, como toda situación económica, no dura eternamente y pronto llegó el 2001. A finales del 2001, en mi caso personal, exactamente enero del 2002, la situación cambió drásticamente. Durante cinco largos meses no recibimos en la empresa ni un solo pedido. Durante cinco largos meses el silencio del teléfono era ensordecedor. No se oía ni una llamada de un cliente pidiéndote algo durante cinco largos meses. Como decía, ninguna situación dura eternamente. Afortunadamente llegó el sexto mes y poco a poco empezó a moverse. Poco a poco empezaron a llegar los clientes, poco a poco empezó a sonar el teléfono, los correos electrónicos, llegaron los pedidos y empezabas un poquito a respirar. Pero muy lejos de haber superado esa situación, en lo que aparentemente ya estaba, bueno, en la distancia. En verdad había dejado una semilla. Esa situación que viví en el 2002 dejó la semilla que germinó, pasado el tiempo, en el 2005. En el 2005 fui diagnosticado con un cuadro de depresión y ansiedad. Fue un momento muy difícil para mí porque, además, conocía muy bien, por circunstancias de mi vida, qué era exactamente la depresión. Me dejé convencer de que me ayudaran farmacológicamente porque no quería, tenía miedo a tener dependencia de los fármacos. Para que os hagáis una idea de cómo yo vivía o cómo yo veía mi vida en ese momento, recuerdo nítidamente que yo veía la vida en ese momento, mi vida, a través de un cristal. Y al otro lado del cristal, como cuando coges un tronco que está hecho ceniza y lo tocas y de repente se deshace, al otro lado del cristal mi vida se deshacía exactamente así, como si fuera ceniza. Mi pareja, mi familia, la empresa. No entendía por qué eso me podía estar pasando a mí. Con 33 años, en principio, ya no había motivos. Es decir, la crisis había pasado, la crisis de las punto com. ¿Por qué me estaba ocurriéndose a mí? Era la consecuencia de la semilla, de la preocupación, del miedo a que eso volviera a ocurrirme. Lo que poco a poco me había llevado a ese estado. A un estado en el que yo, al otro lado del cristal, intentaba gritar, tenía la sensación de estar gritando y golpeando el cristal, pero, sin embargo, al otro lado no entendía qué ocurría. Nadie me oía. La sensación, el sentimiento mío era que nadie me estaba oyendo al otro lado del cristal. Pero, por suerte, hubo un momento en el que asumí un compromiso conmigo mismo. El compromiso de que saldría de esa situación de un modo u otro. Que encontraría una forma de, lo más rápidamente posible, poder salir de esa situación y no quedarme anclado en los fármacos, en todo eso que estaba viviendo. En ese momento busqué la ayuda de otro coach para que me diera objetividad, porque, lógicamente, yo podía tener de todo menos objetividad en ese caso. Y empecé, empecé a buscar, a localizar otra forma de salir de esa situación. Y las herramientas que utilicé caben en esta bolsa. Esas herramientas son herramientas que todos tenemos al alcance. Que, en muchos casos, incluso, ya las llevamos hoy aquí o ahí, a través de Internet, las personas que nos estáis viendo. ¿Os gustaría saber cuáles son las herramientas que yo utilicé que me ayudaron a salir de esa enorme preocupación y que ya han ayudado posteriormente, teniendo la oportunidad, el privilegio de volver a trabajar con otras personas y les han ayudado a salir de otras preocupaciones? No, no podemos ir. ¿Queréis saber cuáles son esas herramientas? ¡Sí! Si no me equivoco, estamos en Elche, la ciudad del calzado. ¿Podríamos entenderlo así? Pues creo que de esta herramienta algo debéis de saber. Lo primero que hice fue comenzar a andar. De ahí llegó una afición, que ahora ya no consigo quitarme de encima, a andar. Diariamente, yo me andaba aproximadamente unos 7 kilómetros. Vivo en Madrid y por la ciudad, yo me andaba esa distancia. Andar, además, me ayudaba a estar mucho más cansado. Andaba por la noche cuando salía de la oficina, me ayudaba a estar mucho más cansado, lo cual me facilitaba dormir, lo que para mí era un objetivo importante, porque no conseguía irme a la cama y después descansar. Y al día siguiente, en cualquiera de los casos, tenía una empresa que seguía adelante y tenía que alimentar no solo mi boca, sino la de la gente que trabajaba conmigo. Además, tuve la suerte de que, si me ocurrió una idea, que me ayudó también muchísimo, y era, me planteé un objetivo, el recorrer la distancia de lo que es el Camino de Santiago, pero dentro de la ciudad. Por lo cual, me compré un podómetro, un aparatito de estos que tenéis de los pasos, fui apuntando diariamente cuántos kilómetros me estaba recorriendo, y eso para mí fue como colocar al cerebro una zanahoria adelante. Y mi cerebro picó. En lugar de estar pensando y preocupándose por todo lo que me ocurría, empecé a pensar en cuántos kilómetros me estaba haciendo, empecé a estar más atento a esas anotaciones y a empezar a estar más atento a ver si hoy puedo y me animo para andar un kilómetro más, porque así ya antes llego a mi objetivo. Además, me puse otro premio. Me puse el premio de, cuando llegara, me ponía un objetivo, un destino dentro de Madrid, y allí había una cafetería en la que yo suelo ir y me gusta tomar concretamente un tipo de té. Entonces, me ponía el premio de llegar a tiempo antes de que cerraran para tomarme mi té. Alguna vez, por circunstancias varias, salía más tarde de la oficina e incluso corriendo un poco más rápido no llegaba, por lo cual el cabreo que tenía era tremendo. Lo que me ayudaba a centrar mi atención en que mañana, fuera como fuera, me tenía que poner un reloj, un despertador, lo que fuera, para salir antes y poder llegar, porque ahí tenía ese cabreo. Además, el andar tiene muchísimos beneficios. Yo creo que muchos ya conocemos la cantidad de beneficios que tiene andar. Uno de los principales es la liberación de neurotransmisores, endorfinas, que nos sirve para subir nuestro estado de ánimo. Nos permite incluso que el umbral de estrés, aún así, crezca todavía más. Nos permite tener incluso un poquito más de autoestima. Como os podéis imaginar, en un momento de tal preocupación, cualquier cosita de este tipo, por pequeña que fuera, ayudaba. No fue suficiente. Además, utilicé una segunda herramienta que todos tenemos muy al alcance. Un cuaderno y bolígrafo. Imaginaros la situación. En ese momento, yo lo veía todo bastante negro. Estamos hablando de un momento en el que yo prefería no levantarme de la cama. Prefería estar en casa todo a oscuras. Me costaba y me obligaba a ir a la oficina. Y no se me ocurre ninguna otra idea mejor que ponerme el objetivo de escribir cinco cosas positivas que me ocurrieran cada día en esa libreta. En un momento en el que no quería abrir los ojos. Al principio, evidentemente, fue muy difícil. Escribir una sola cosa positiva que me pudiera ocurrir me pareció imposible. Empecé a dudar de mi objetivo. Pero poco a poco, fui sumando dos, tres, cuatro, cinco, y llegué incluso seis, siete, llegué hasta diez. No sé si en algún caso incluso tengo alguna más. Al principio eran cosas, podríamos llamar, tontas. Simplemente que a lo mejor me había tomado ese té que me gustaba y me había hecho sentir bien porque había llegado a tiempos, cosa que a lo mejor el día anterior no me había ocurrido. O que me había propuesto llegar en Madrid hasta cierto punto y había llegado a ese punto. Pero poco a poco empecé a escribir más cosas en esa libreta. Empecé a escribir las reflexiones de lo que me ocurría en el día a día. De las cosas que yo iba observando de mí mismo. Ya no solamente la cosa positiva, sino... ¿Y por qué ahora de repente veo como positivo que me llama un cliente aunque no me ha hecho ningún pedido ni nada? ¿Pero por qué eso ahora es positivo? Empecé a reflexionar. Y la conjunción de andar, de esforzarme para ver cuáles son las cosas positivas que yo tenía en el día y esas reflexiones me llegaron a un momento cumbre para mí en ese momento y en esas circunstancias en el que empecé a apreciar la vida con otros ojos. Empecé a ver belleza a mi alrededor, cosa que antes no podía ver. Cosas sencillas como a lo mejor apreciar una puesta de sol. En muchas ocasiones no somos capaces de ver una puesta de sol. Sí es verdad que la miramos frecuentemente. Vemos como el sol se pone. Pero en verdad no somos conscientes de lo que estamos viendo. No somos conscientes de la maravilla que estamos viendo. Y me gustaría invitaros a que respondáis sinceramente a una pregunta. ¿Quién de los aquí presentes vio la majestuosa, la preciosa luna naranja que teníamos ayer justo al anochecer? Bien. Para los que nos están viendo, más de la mitad de la sala ha visto la luna. Otras veces fueron cosas mucho más sencillas como sentarme en un banco. Sentarme en un banco en la calle y simplemente estar. Simplemente observar. A veces empecé a ver flores. Y si no entera, ver las flores. Y me maravillaba de que a lo mejor me había sentado en ese banco mil veces y nunca había visto esas flores. Otras veces era ver pasar a las personas hacia un lado o hacia otro. En cualquier caso, aún así, hubo una cosa más que para mí marcó la diferencia, un antes y un después en este proceso. Y fue una reflexión y un planteamiento que hice para mí mismo. Fue la forma en la que cambié la manera en la que veía esta situación, esta enfermedad, esta depresión, este momento en mi vida. Me comprometí a entender que esto para mí era un privilegio. Que la situación que yo en ese momento estaba viviendo era un privilegio y como tal me tendría que sentir privilegiado. Por siguientes motivos. En primer lugar, porque si me estaba ocurriendo en ese momento, era capaz de darme cuenta de lo que me estaba ocurriendo, era capaz de procesar lo que me estaba ocurriendo y utilizarlo de forma provechosa. Facilitaría que en un futuro, cuando yo tuviera muchos más años, no 32, sino muchos más años, si por casualidad la vida me volviera a poner en una situación parecida, podría detectar mucho antes los síntomas y mucho antes tomar medidas, antes de encontrarme como aquí me encontré, en una situación en la que ya por mí mismo no podía salir. Tenía que encontrar una ayuda farmacológica que me ayudara a estar en cierto nivel y a partir de ahí a dar otro salto. Podría darme cuenta mucho antes. Dada mi profesión de coach, además tenía la suerte, la fortuna, de poder utilizar este mismo conocimiento para tal vez el día de mañana poder ayudar a otras personas que vivieran momentos de una preocupación grande y en ese sentido poder ayudarles a que tal vez pudieran salir de una forma más rápida o más eficiente de esa situación, de esa enfermedad. En este sentido, sin darme yo cuenta, estaba cumpliendo además una de las necesidades básicas del ser humano, que es la necesidad de ayudar a los demás, la necesidad de contribuir. Lo cual me facilitó, me permitió sentirme mucho mejor conmigo mismo porque en lugar de poner el foco en mí, la atención, en lugar de ponerla en mí, lo que la estaba poniendo eran los demás. Por lo tanto, nuevamente volvía a distraer mi mente, nuevamente volvía a poner mi mente en la atención exterior. Y de esa forma dejaba de preocuparme de tantas cosas que me preocupaba y que en verdad no tenían sentido. La mayor parte del tiempo nos la pasamos sufriendo por cosas que nunca llegan a suceder. ¿Te acuerdas de hace ya un tiempo de eso que estabas ahí dando vueltas en la cabeza que a lo mejor incluso te dolía el estómago o que no te dejaba dormir hace tres, cuatro años? ¿Lo recuerdas? Posiblemente no. Posiblemente es algo que te ocurrió en aquel momento, pero ahora ya no sabes por qué te ocurrió. Tal vez recuerdas la mala noche, pero no recuerdas qué es lo que la causó. De hecho, os invitaría a que os regalarais cinco segundos y en esos cinco segundos hicierais rápidamente, mentalmente, una lista de cinco cosas que en este momento pueden estar más o menos preocupándote que sucedan y que te pueden afectar negativamente. Cinco segundos. Según el Instituto Nacional Americano de Salud Mental, tres de esas cosas jamás ocurrirán. Estadísticamente, un 60% de nuestras preocupaciones nunca tienen lugar. Nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder. Y, sin embargo, sufrimos esa situación. La mente es la que es capaz de generar la preocupación. Y la preocupación llevada al extremo es capaz de somatizar y cambiar físicamente nuestro cuerpo, cambiar nuestra química. Pero igual que podemos cambiar nuestra química y podemos somatizar enfermedades, también nuestra mente es capaz de hacer lo contrario. También nuestra mente es capaz de equilibrar, en cierta forma, el cuerpo. Que, de alguna manera, es lo que yo pude hacer conmigo mismo. Empecé a plantearme cosas distintas y empecé a tener pensamientos distintos. Y de esa forma pude hacer que mi mente actuara de forma distinta. Y mi cuerpo, de un modo u otro, reaccionó de una forma distinta. La mejor forma que yo conozco para controlar qué es lo que ocurre aquí arriba en la mente son las preguntas. En función de las preguntas que tú te haces. Así tú piensas. Igual que todos hemos visto muchísimos perros que prácticamente casi desde que nacen le lanzas una pelota y salen corriendo, la cogen y la traen. Parece que nacen ya con el gen de salir corriendo por la pelota y la traen. Yo me atrevería a afirmar, no sé si los científicos aquí en la sala me pueden corroborar en esto, que tenemos un gen, que no sé si se ha identificado todavía, de dar respuesta a cualquier pregunta. Tú a un ser humano le lanzas una pregunta y te da una respuesta. Le lanzas otra pregunta y te da otra respuesta. En cuanto al cerebro tú le lanzas una pregunta, intenta buscar una respuesta. Luego es curioso porque nos cabreamos por la respuesta que nos da. Pero la respuesta que nos da tiene relación directa con la pregunta que le hemos hecho. Cambia la pregunta y obtendrás una mejor respuesta. Deja de pensar por qué me ha pasado a mí esto. Siempre me pasa lo mismo. Es que soy un desastre, es que tal, qué voy a hacer yo para salir de esta situación. Y planteate otro tipo de preguntas más del estilo de cómo puedo utilizar provechosamente lo que me está ocurriendo. Cómo puedo hacer para que esta situación, lejos de hundirme, me potencie, saque todo el potencial que yo llevo dentro y lo lance hacia adelante. Y yo vaya hacia adelante con él, con ese potencial. Me gustaría que todos aquí le transmitiéramos al mundo que si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú también eres capaz de salir de esta situación. Si ellos han sido capaz de salir, tú también eres capaz de salir de esta situación. Y para ello me gustaría que os pusierais todos en pie, por favor, y gritáramos a pulmón para que el mundo entero lo oiga. Que si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú eres capaz de salir de esta situación. Todos a la vez. Todos a la vez. Una, dos, tres. Si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú eres capaz de salir de esta situación. Si ellos han sido capaces de salir de esta situación, tú eres capaz de salir de esta situación. Gracias. 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 Gracias.